¡Hola, hola mis corazones! ¿Cómo están? Esto puede saludar nuevamente esa amiga Lucía 100% desea que les saluda desde El Salvador para el mundo. Deseándoles pues que pasen un feliz fin de semana, un feliz fin de semana, donde quiera y a la hora que ustedes van a ver este videíto. Como pueden ver, miren, ya estamos queriendo adornar nuestro lindo arbolito. Aquí tenemos nuestro arbolito ya listo, pelón, porque no lo vamos a adornar. Lo acabamos de sacar, de separar. Miren yo, algo navideño, de rojo. Miren, pues dándole gracias a Dios por dar. Y porque estamos ahorita acá ya casi para celebrar una Navidad, tal vez puede que sea diferente, pero estamos muy contentos de poder estar aquí celebrando pues un día más de vida. Dándole gracias a Dios por un día más de vida. Y bueno, como les decía, una época muy linda que se acerca ya, Navidad. ¿Qué les parece mi arbolito? Bueno, que les digo, tengo mi arbolito algo pelón, porque no lo hemos adornado. Aquí tenemos los adorritos que le vamos a poner. ¿Sí? Tenemos aquí unos... Un añiquito de nieve, un arbolito con reno, Santa Claus. Tenemos muchas bolitas para ponerle aquí, para decorarle. Todo eso lo vamos a estar colocando en ese querido arbolito. Ya van a ver qué decoradito se va a ver diferente, no lo vamos a poner así, ¿verdad? Así que la vamos a estar adornando. Aquí tenemos, miren, miren el almuerzo. Tenemos unas... Estas son... Choguitas o corbajitas, no sé cómo le llaman ustedes ahí en su país. Y tenemos estas cositas que son tan lindas, miren. Esto se lo vamos a poner al arbolito. Creo que en las puntitas, no sé si vamos a decorar ahí nuestra pared, nuestro... Ahí va donde haga falta, donde quiera pelón, para que no se vea feo. Aquí tenemos este grillo, miren qué bonito. Esto no lo había visto yo. Hasta este año que vi que estaban vendiendo esto. Pero se ve ahí bonito. Y vamos a irle colocando pues donde haga falta. Así que cuéntenme usted si ya puso su arbolito, si ya adornó su casita. Cuéntenme cuántas luces le pone a su arbolito. Cuántos adornitos. Y de aquí estas bolitas son las que, bueno, nos gustan. Estas las compramos ahí en una tienda de acá, muy conocida. Bueno, estas las vamos a ir decorando ahí. Solo vamos a ver que creo que me faltan unas cositas aquí. Se me perdieron creo las patitas del arbolito. Se me perdieron las patitas del arbolito, pero por ahí tienen que estar. Ahí tienen que estar porque las guardamos muy bien el año pasado. Y bueno, esperamos que ahí las encontremos para poder pararlo bien. Ponerle sus adornitos, su foquito. Y bueno, para poder mostrarse a ustedes cómo va a quedar. Siempre es un gusto saludarlos. Mis corazones, mis corazonas. Donde quieran que se encuentren, se encuentran acá en el país. Pues gracias a Dios que estamos acá. ¿Verdad? Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de poder salir. Se puede decir por el momento, de verdad, que salimos de dos huracanes. Sentíamos que ya estábamos. Como dicen, con el agua está el cuello. Pero dije, grande, de verdad. Sumenta misericordia. Y aquí nos tiene para poder seguir adelante, compartiendo con ustedes estos videítos. Y como les repito, ya vamos a decorar nuestro arbolito. No se preocupen, no creen que así lo vamos a dejar. ¿Ok? Vamos a estarlo adornando y poniéndole lucecitas. Poniéndole adornitos para que se vea bien bonito. Cuénteme, cuénteme, cuénteme qué es lo que le va a poner a su arbolito. Porque hay gente que lo decora con diferentes cosas. Hay gente que no le pone muchos adornitos de estos, así colgantes, sino que le ponen más que todo listón. Hacen sus moños, sus chuguitas, su león, y lo decoran. Y sus luces, ojo. Pero hay personas que solamente le ponen cositas así, colgantes. Campanitas, bolitas, tamborcitos y todo eso. ¿Verdad? Hay paragustas como dicen los colores, ¿verdad? Así que ya vamos a decorar nuestros bolitos y se las vamos a estar presentando como nos ha quedado. ¿Ok? Un saludo para todos mis corazones, mis corazones. Que Dios se tenga un buen día. No les digo feliz navidad porque todavía no. Así que esperamos que Diosito me lo bendiga. Me quiere que se encuentre. Miren mi adornito. Miren mi adornito, yo bonito. Así que vamos a estar compartiendo con todos ustedes otro videíto. Nuevamente está muy casita porque todavía está con síntomas. Está todavía como que quiere llover, entonces no les puedo salir a grabar afuera. ¿Verdad? Pero cuando ya se pueda, vamos a hacer todo lo posible. Por hacerles llegar videítos bonitos, entretenidos, nuevos. Para que ustedes me de esos negalajes y se suscriban y me apoyen. Que me ayude a llegar por lo menos a los mil suscriptores. ¿Verdad? Para poder estar en un amigo con todos ustedes. Y compartir nuevas experiencias. Compartir con ustedes cosas de lo que usted hace. De lo que nosotros hacemos. ¿Verdad? Así que un gusto siempre poder estar con ustedes. Que Diosito me lo bendiga. Fue un gusto saludable. Les presenté mi arbolito. No crean que así lo voy a dejar. Lo vamos a decorar para que se vea bien chulo. ¿Ok? Así que nos vemos en otro video ya con mi arbolito decorado. ¿Verdad? Y se los voy a mostrar. No es tan grande, mire. Si es pequeñito. Es pequeñito. Pero lo vamos a decorar con mucho amor. ¿Ok? Así que un gusto. Se me cuidan. Les voy a presentar el arbolito ya decorado. ¿Ok? Se les quiere mucho. Les voy a presentar el arbolito.